Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Muy bien, estamos en presencia de momentos nuevos de nuestra historia. Bien, hemos hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora queremos que ese acuerdo lo paguen los fugadores, los endeudadores, lo paguen aquellos que tienen 400 mil millones de dólares en el extranjero. Bueno, es todo un debate, ¿no? Y me parece extraordinario que Cristina Fernández de Kirchner se haya encontrado con Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina y haya llegado a algunos acuerdos. ¿Qué otro mejor que Estados Unidos para facilitarnos los listados de fugadores, los listados en todos los paraísos fiscales del mundo, donde está el nombre y apellido de todos aquellos que operaron contra las expectativas, los sueños y las leyes del pueblo argentino? No, qué mejor que eso. Ahora, yo estoy convencido de algo, que realmente Mark Stanley va a ver a Cristina y se avanza en estos acuerdos, porque Alberto Fernández fue capaz de ir a Rusia, a China, a profundizar articulaciones nuevas, relaciones nuevas, negocios nuevos, inversiones nuevas. Y está buenísimo eso, está muy bueno que esto suceda. Hay que ver, cuando esto se traslada al plano de los hechos, qué es lo que acontece finalmente. Pero esa es la táctica, que tiene mucho de estrategia, que es que para acordar con los gringos hay que tener excelentes relaciones con los rusos y los chinos. Y me parece que esto abre un camino novedoso, nuevo. Ahora, esta mañana, yo me permito agregar algo más. Estos acuerdos de ir contra los fugadores, contra los ricos de este país, los que han hecho este tipo de operetos a lo largo de 50 años, requiere tener una justicia nueva. Este poder judicial argentino, corrupto, entregado a Macri, entregado a Estados Unidos y entregado a Clarín, difícilmente permita que estas leyes, estas decisiones políticas de ir contra los fugadores, puede avanzar. Por eso, me parece que la pelea que iniciamos, el primero F, en las calles de Buenos Aires, 100.000 argentinos luchando desnodadamente para construir un nuevo poder judicial, para pedirle a la Corte Suprema de Justicia que se vaya y no vuelva más, va a haber que renovarlo. Con Juan Ramos Padilla ya fuimos a Misiones, a Salta, a Jujuy. El 7 de abril estamos yendo al Chaco. Tenemos previsto ir a La Pampa, ir a Córdoba. Y el sueño es ver si podemos culminar en junio con una extraordinaria marcha federal que le ponga fin a la Corte Suprema y abra las puertas a la perestroika de este poder judicial inmundo que tenemos en la Argentina. Por eso, me parece que hay que ir como unificando causas. Ahí es donde hay que poner el esfuerzo, el talento, la capacidad de movilización, la militancia, los recursos. Hay que ponerlos ahí, a fondo, con todo. Por eso, queremos que estas cosas avancen, se articulen. Me parece que Alberto Fernández tendría que, aprovechando este momento bisagra en la historia de su gobierno, que recuperar algunas cosas. Me parece que hay que patear algunas cabezas, hay que patear algunos culos, cortar algunas cabezas. Me parece que tiene que concentrar al poder, tiene que escuchar a sus compañeros, tiene que escuchar a Gabriel Catopodis, a Juan Zabaleta, a Jorge Ferraresi, fundamentalmente, y hacer una revisión después de dos años y tratar de discernir qué cosas estuvieron bien, qué cosas no están bien y avanzar sin contradicciones. Yo respeto los disensos, respeto a los que han votado en contra del acuerdo, en contra del acuerdo contra el Fondo Monetario. Ahora que votó contra el acuerdo y tienen funcionarios en el gobierno, éticamente y políticamente lo que corresponde es que se vayan, que dejen los lugares. Están con todo el derecho del mundo a hacer eso. Miren, ayer vinieron dos diputadas venezolanas, una de ellas, una querida amiga de este programa, Carola Chávez, que junto a la embajadora Estela Lugo dieron una charla en el Centro Cultural de la Cooperación y fui a escucharlas. Yo decía, qué lástima que esto no lo puede escuchar el pueblo argentino. Las venezolanas contaron lo que sucede en una economía sancionada. Tremendo. No pueden comprar remedios, alimentos, insumos estratégicos para la industria. No pueden cobrar su petróleo en ninguna parte del mundo. Están sancionados y castigados en todos los bancos. No pueden curar a sus niños, a sus mujeres, a sus viejos. Es una cosa desesperante. Yo me decía, habría que pasar este discurso de las diputadas venezolanas para que le cuenten al pueblo argentino lo que sucede en una economía sancionada, en una economía perseguida por el imperio. Pobre de nosotros. Por eso estos acuerdos habrá que revisarlos. Estos acuerdos serán modificables en el futuro. No pueden ser revisados y modificados en contra de los trabajadores argentinos, en contra de las clases medias, en contra de los pobres. Cuando eso suceda, bueno, nos encontrarán absolutamente a todos en las calles. que tengan muy, pero muy buen día.